En los diferentes establecimientos educativos del municipio se ha venido adelantando una brigada de desparasitación. Esta brigada en salud estuvo dirigida a la población estudiantil entre los 5 y los 14 años de edad. Es muy importante desparasitarlos porque sabemos que a veces las condiciones higiénicas, los niños, sobre todo los más pequeños, no se lavan las manos a la hora de comer, se meten las manitos a la boca, entonces los hábitos de higiene son muy importantes y son vulnerables a los parásitos y esto lleva a que a veces también se desarrollen algunas enfermedades, entonces es una manera de prevenir y mejorar la salud. Es muy importante lo que la Secretaría de Salud del municipio y la empresa social del estado hospital San Juan de Dios hace en beneficio de las comunidades estudiantiles en cuanto a estas brigadas de salud, puesto que son unas iniciativas que realmente benefician. Aplaudimos positivamente la acción que se realiza en prevención de la salud de nuestros niños y nuestras niñas. Los problemas de salud generan que el niño tenga que interrumpir su jornada, entonces entre más tengamos niños sanos, más ambientes positivos hay para el aprendizaje. Para poder adelantar esta jornada de desparasitación se requería de una autorización firmada por los padres de familia o acudientes, la cual en varios casos no fue posible obtenerla. Somos conscientes que el consentimiento informado debe ser firmado por los padres y respetamos la decisión de ellos, pero sí les hacemos la invitación muy respetuosa para que se informen de manera amplia con las autoridades de salud y puedan proceder con la firma del consentimiento, puesto que es un procedimiento que hasta donde sabemos no tiene mayores implicaciones colaterales. Tenemos 6.400 dosis y terminamos cuando terminemos esas 6.400 dosis. La idea es que los padres de familia nos apoyen en la firma del consentimiento informado. Con esta brigada en salud se logró llegar a cada una de las sedes rurales del municipio, incluidas las de los corregimientos del Magdalena Medio.